Muchos dicen que Sangre Life es un esquema piramidal Pero nosotros decimos que es mucho más que eso Funciona así Vos hoy te sumás Y después tratás de sumar a 5 personas más Y que esas 5 personas más Se sumen a esas 5 personas tuyas Entonces cada uno le da sangre al siguiente Y eventualmente vos tenés un montón de sangre Vas a poder hacer lo que quieras Vas a poder hacer magia de todo tipo Con nosotros, el clan Tremere Y Sangre Life La búsqueda del conocimiento Y la casi vida eterna Son dos cosas que van de la mano Y este es el interés del clan Tremere Los hechiceros están destinados a buscar Verdades ocultas o perdidas Y su ambición por encontrarlas no tiene límite Históricamente los Tremere Eran un clan muy organizado Seleccionaban a sus chiquillos con mucho cuidado Y luego del abrazo Tenían que ver la sangre de los 7 miembros más antiguos del clan Esto generaba un esquema piramidal Y generaba también una suerte de lealtad En estas noches modernas Las tradiciones no son tan importantes para todos Y de hecho el clan está dividido internamente Entre varias ideologías Hoy vamos a crear a Erick Un universitario que le da fiega estudiar Pero como es inteligente recibe notas excelentes Sus atributos principales van a ser los mentales Erick vive con su familia Y de hecho se va a alimentar de ellos de forma encubierta Así que su tipo de depredador es cliver o cuchilla de carnicero Gracias a sus estudios Uno de sus méritos va a ser lingüista Esto le va a permitir hablar un montón de idiomas Además va a tener aliados Alguna persona que ande por ahí que cada tanto lo viene a ayudar Vamos con los defectos En este caso va a ser indigente Todo lo que tiene Erick es gracias a su familia Que lo consigue trabajando forzadamente para mantenerlo a él y a sus hermanas Pero también a ser feo Las personas cercanas a Erick están en la universidad Ahí están las piedras de Tokio La primera es una profesora que ama su materia y da clases con gusto Esa es la única clase que le dedica atención El siguiente es un profesor que muchos consideran un erudito sin habilidades sociales Pero es un guía para Erick Con él tienen charlas muy profundas sobre temas complicados Algo que no consiguió en nadie más La última persona que lo conecta a la tierra es el concerto de la universidad Él lo deja estudiar de noche en el edificio sin problemas Cada tanto comparten un café o un sándwiches Y tienen charlas simples y mundanas sobre el día a día Muy tranquilo Las disciplinas de los trémeres son Auspex, dominación y hechicería del sangre Como ya sabemos empezamos con dos puntos en una Un punto en otra Más las disciplinas que nos da el tipo de depredador Auspex es la disciplina de la percepción Este nos va a ayudar a encontrar objetos perdidos y secretos Le vamos a poner un punto y nos va a dar sentidos agudizados para estar atentos a todo nuestro alrededor Dominación nos va a ayudar a que los demás hagan lo que necesitemos Gracias al tipo de depredador ganamos un punto acá y con este nublar la memoria Y la familia de Erick se va a olvidar cada vez que vea manchas de sangre en el sillón Y finalmente llegamos a hechicería de la sangre La característica principal de los hechiceros El primer punto nos otorga el sabor de la sangre Con solo una gota de evitaje vamos a poder tener información del portador Quedadro Blood is lives Everything is in the blood Zoey If you know how to read it Do you know how to read it? You couldn't read mine You choked on it I remember the flavor though Um What is that? I've sambled a splitter bouquet before And these days I believe You call it Cancer El segundo punto nos da extinguir Vitae Que con solo mirar el objetivo podemos incrementar su ansia Y hacer que pierda el control o que se distraiga mientras mantiene su compostura Pero esto no es todo, la hechicería de la sangre nos da también rituales Que son hechizos un poco más complicados que requieren objetos y tiempo de lanzamiento Empezamos con uno pero podemos ir ganando más con la experiencia Para Eric vamos a elegir Piedra Sangre Que nos deja sintonizarnos con un pequeño mineral y saber en qué dirección está y qué tan lejos Luego anotamos la previsión del clan Los Tremere no pueden vincular otros vástagos Pueden ser vinculados pero no pueden hacerlo También pueden vincular mortales pero es mucho más costoso Calculamos fuerza de voluntad, salud y buscamos una buena imagen para Eric Y listo, ya tenemos hoja de personaje Los Tremere son un clan misterioso pero con un poder sorprendente Las divisiones internas del clan lo hacen muy variado Pero no por eso menos peligroso Enojar a un hechicero puede ser lo último que hagas La pregunta del día para ustedes es ¿Qué poder de la sangre les gustó más? A mí me sorprendió muchísimo la invocación en Hellboy 1 Estuvo genial El próximo video es sobre el Open True Así que suscríbete al canal para no perdértelo Nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos Con buena iluminación, sonido y cámara Pero todavía podemos seguir mejorando Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna Para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos O sugerir videos para que hagamos en la taberna Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20 Y también merchandising El link está en la descripción Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente Ahora sí, vamos a los bloopers ¿Cuál es el comentario? Y lo que tenés que decir es capazmente lo contrario de lo que dijiste Es muy fácil Ok Que la que se busque de la vida eterna y del conocimiento siempre obtuvieron de la mano Eso es En vez de donde dice nunca, decís siempre Ok, listo ¿Qué era eso, man? ¿Te acordás del santo grial? No ¿Qué generación? Si el santo grial estaba buscando Dame los dinosaurios Como buen rosarino A mucha honra, bien le hagan bienvenido Se me están copiando Oh, no Oh, no El río de Paraná El río La isla Carlicos ¿Qué? Eso era rico Dijiste carritos con ese Sí, dije carritos con ese No te sale, que no eres digno Ya se me va bien ¿Qué te estás viendo? Voy, voy ¿Qué le estás maravando? No, no Vamos a creer Los tréveres Porque el exterior es de los tréveres Antes los tréveres eran mejores Y los atributos mentales de él Van a ser los mentales ¿Y qué? ¿Los atributos mentales de él Van a ser los mentales? Vámonos Los míos no son Los míos no son los mentales No Creo que son los sociales No es que vale Vámonos Tu atributo es la barba, Leo Sí Y no sabemos de dónde catalogarlo Vámonos ¿Sería físico? Sí Técnicamente, sí Pasa que genera algo psicológico Dentro de los atributos sociales Está la apariencia Yo creo que va por apariencia La apariencia Inciso paro Claro Pero ahora no estás muerto por dentro Como con el toreador Es verdad Con el toreador te juro Luego estabas muerto por dentro Es que los vampiros están todos muertos por dentro Sí Sí No, pero Esa es una intertenida Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea No lo hice Va a ser feo Ah, ¿me te voy a enseñar a mí? Claro Claro Pero aparte así como Va a ser feo Exacto Para, para, para Mira mi mano Feo Feo ¿Ves que hace como un círculo? Feo Pero los dedos Mira los dedos Hacen así No, no, no Así De costado Así Lo que mejor te sale Canaliza tu drag interno, León Por cierto Voy ¿Cuál sería el nombre de drag de León? Algo como Fantasía Leoneso Ya lo voy a pensar Mis Fantasías Sureña Puede ser Voy Fantasí Yo me imagino Fantasí Mis Mar de Fanta O Fantasía Fantasía Con Y Con Y Griega Y no se lastimó Es el lastimó Tú ¿Quién te va burlando a David? ¿Quién te pensás que sos? Yo me imagino Están en la primaria Bueno, la vez Hay R T U Están en la primaria Me lo acuerdo en orden Tuve que empezar en la A Ese le pegaste al broche y me pegó Vamos, vamos Ya termino Por eso no le dolió Ahí sentó Bueno, bueno, ya está, ya está ¡León! Es re fácil ¿Seguro? Seguro, sube Seguro, sube Seguro, sube Seguro